Hola, ¿escuchan este ruido a naturaleza? Estoy en el auto porque los voy a llevar a visitar conmigo un campo de lavanda aquí en Piemonte, en el comune de Vendersi. ¿Vamos? Miren, estoy en este pequeño pueblito y está lleno de espantapájaros Buongiorno Acá están jugando a las cartas Chinar Acá tienen el coro de Vendersi También con espantapájaros Belísimo cuesta Esto es lo que venimos a buscar Campo de lavanda Así que, ¡vamos! ¡Gracias! 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 Salí del departamento hoy porque hacía un calor insoportable Así que vine recién del río Estoy un poco mojada, tengo la remea mojada Y miren que llega este lugar Me parece que no tiene bajadita como para entrar Pero está divino Y tipo, tuve que salir porque hay alerta meteorológica de calor Lo bueno de alejarse así para estos lados es que aunque no se metan en el agua, aunque no tengan un río cerca La temperatura ya le baja 5 o 6 grados y bueno, se puede estar mejor Este lugar tan lindo es Voltacho Está al sur de Gaby Es muy tranqui Acá está lleno de autos Porque hay como unas piletitas públicas acá que se pueden venir Miren, ven, ahí tienen las piletas Allá hay gente nadando, un barcito Tranqui Pero bien tienen esto acá Miren que raro Pasar con el auto para acá y allá hay más playas Estamos llegando al lago Diceo Que es el cuarto más grande de la región Lombardía en el norte de Italia Este lago no es tan conocido Pero realmente les sugiero visitarlo si están en las inmediaciones de Bérgamo o Brescia El recorrido en auto se hace en menos de dos horas Ya que tienen 65 kilómetros de costa Hoy voy a hacer una pequeña visita Iniciando por la ciudad principal que es justamente Diceo Una cosa que creo que todavía no les conté Es que ahora estamos en julio Y ya se ven por las calles un montón de turistas Alemanes sobre todo Y en la autopista Incluso por lugares no muy turísticos Autos de Holanda De todas partes Así que si puedo les muestro un par de patentes Porque así se dan cuenta que no son italianos Bueno, ahí tienen la patente B Que es Deutschland, Alemania Miren, ya tienen otra patente Que esa es de Suiza Bueno, ahí tienen uno con la patente B Que si no me equivoco es Bélgica Y ahí hay un auto que es de Holanda Que generalmente tiene la NL Que es Netherlands Generalmente es amarilla al fondo En vez de blanca La verdad que tocó un día espectacular hoy Ayer lo llovió Índice de precios Lago Isola Miren, hay una casita 70 metros cuadrados 95.000 Frente al lago Y acá ya Otros presupuestos Bueno, otro lugar que no es tan conocido Y que según mi opinión personal Es bastante lindo Una casita así, no me quejo Estamos en Iseo Que es como en la ciudad Por decirlo Más turística El punto de referencia de este lago Pero de todas maneras Como pasa con el lago de Como Alrededor tienen un montón de pueblitas Para visitar Así que si no les gustan los lugares turísticos Pueden hacer un recorrido De hecho acabo de ver un restaurante Que los primos estaban Primer plato 25 euros Un poco fuerte Yo ya le comí un segundo de carne Por 16 Para que sea una idea Miren Lavando su lago Todo un negocio Que vende cosas de lavanda Como hay en Como Todo lila Y miren que linda la estación O sea que se puede venir en tren también Seguramente de Milán Hace un calor insoportable La verdad Y es domingo Y en un rato tengo que volver a trabajar Así que vamos a ver Si doy una vueltita Para como les dije Un lugar menos turístico Para que estén más tranqui Y bueno Disfrutar un poquito también del lago Y comer algo Miren este lugar Acá dice Menú todo completo 27 Lo que salía Un primo ahí Frente al lago Estamos llegando a Sárnico Y ya se dan cuenta Que es todo un poquito más tranqui No tan turístico Pero les digo Cuando aparece el lago La verdad que es hermoso ¿Ven? Está muy lindo Miren Acá hay como una ciclovía Para que la gente pueda Ir con la bici O caminar Está todo acá cerquita En la costa del lago Esto es parático Está un poquito más Bajos ahí Las colinitas Más tranqui Pero bueno También el lugar Es más tranqui Me gustó este lugar ¿Eh? Me gustó Me gustó Miren Vamos a cruzar ahora Por el lago Mirá Ahí Re Te rompimos a la vista Ya 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 Lo que tienen Los lugares turísticos Que hay poco lugar Un lago Una ciudad Es que muchas veces Van a tener que estacionar Sí o sí En las líneas azules Porque no hay blancas Estoy estacionando A la una del mediodía Pero como corta Entre doce y dos Pagué solamente Uno treinta Para llegar hasta las tres Porque esos salarios No te lo cobran Así que dejo esto en el auto Lo dejan ahí En el parabrisas Y listo Lo que amo De estos lugares Es que estás A una cuadra Nada más Del pleno centro Digamos Y escuchen El ruido Se da Muy tranquilo Ay miren Que lindo el auto Señor Me lleva a pasear Este lungomare Claramente Es más tranquilo El local Más Barbie De todos Miren que lindo Miren que lindo Este barquito Como antiguo Allá estaban los ferries Que hubiese querido ir Pero no me da el tiempo Va a estar todo el recorrido Este tipo Antiguo Y hay una exposición Acá Al lado del lago De bicis antiguas Hay una que se cayó Pobre Miren esta con la cadenita Ancha Ligerita Ligerita Para andar Y estas de acá Tienen el Farelito Con el dínamo Miren acá Esto que hermoso Y mi ceprisis acá Porción de casa De 100 metros cuadrados Se hacen llegar a mil Cabrón de acá Ya empieza a subir Un poquito Con la pile Y acá hay otras Un poquito más saladas Recargamos acá La agüita Tráiganse siempre Su botellita Sobre todo Cuando hace tanto calor Y miren Me compré esta carterita Que es para llevar La botellita del agua Que no me entra en la cartera Y para llevar El celo También y las llaves Porque caminar Está buenísimo Qué caldo Sembra de historia Río de Janeiro Viene a rifiscarte Con una ape Miren esta parte Lo que es Y ahí hay todo Un paseíto Para hacer Y le tengo ganas A ese restaurante A ver si podemos ir Miren la convención Miren la convención de Patites Allá hay un cisne creo Acá es Parático Y cruzando del otro lado Como bien dice el cartel Es Sárnico Estamos justo justo Frente al lago Acá están los precios Margarita Estás ahí Bueno miren lo que es la ubicación Estamos re lejos del lago No se llega a ver Y la verdad que los precios De la carta Bastante honestos Es un poquito caro El cubierto El coperto Creo que es 2,20 o una cosa así Pero los precios Están súper bien Mirra Moretti Un poquito Margarita Y crudo y grana Bueno recién salí del restaurante La verdad que bien No se gastó tanto Las dos pizzas Una margarita Una grana y crudo Una pinta Una cerveza Moretti Una carasata grande Y una coquita 33,60 con el servicio de mesa Y me hicieron un descuento Cuando pagué 30 Para comer ahí enfrente Al lago Me parece muy buen precio La vieja estación Linda esta parte también Esta es la vieja vía Que había acá Y ahora directamente Hay un barcito Muy lindo Vieron eso que les mostré De la estación Por lo que vi Como que A veces pueden habilitar Algunos tratos Ven acá tienen Las dos ruedas Que estamos recién Parático y sárnico Y parece como que La van a abrir Creo que la van a abrir Tipo recorrido turístico Tren histórico Algo así Pero bueno Si hice algo más Después les cuento Vamos a entrar Este bosquecito Que está acá cerca Él les muestra La escultura Esa más de cerca Bueno Ahí tienen días y horarios Y acá todo Obviamente Lo que no se puede hacer Y este es el recorrido Que pueden hacer Del anillo Que es cortito Este es el niño Con el acuilón Acá el barrilete Se le dice acuilón No sé si se lo mostré Pero acá también está El off Acá lo ves con agua Pónganse Porque si no Los van a comer Los mosquitos Miren el fruto Este árbol Nunca lo había visto Re tranca acá Y no hay tanta gente Está re linda Y baja la temperatura A 2-3 graditos O sea que no hay tanto sol Nos encontraremos Con este ave Acá no lo veo Al menos Bueno Hasta ahora Solo vi arbolitos No vi En ninguna ave Todas estas que aparecen Por acá Acá tenemos Un cartel Explicativo De los neumatóforos Que básicamente Son raíces Que crecen Para afuera En las zonas Pantanosas Para que el árbol Pueda respirar Acá también Se llama Martín Pescador ¿Dónde estás? Bueno Y esta acá Es la pasarela Que veíamos de enfrente Tenemos el El lago Que pase Tranquilidad Una casita así No estaría mal Y mira El color del lago Es rea Esmeralda Verde Es hermoso Acá es poco profundo Se ve bien El fondo Bueno y acá lo que les decía En el video de 20 cosas Que me gustan De Italia Estás acá En estacionamiento En el parquecito Y Tuki Una Ferrari De Deutschland De Alemania Lindo el autito Vamos a dar una vuelta Y en los lugares turísticos Un par de heladerías Así que la idea Es ir a tomar un heladito Ahora mirando al lago Ya comimos ahí Mirando al lago Ahora el heladito Gelatino Es un lago Y con el lago Hiceo de fondo Le damos el cierre A este vlog No se olviden De darle me gusta Suscribirse al canal Si no lo hicieron aún Y nos estamos viendo En el próximo video Chau